bueno pues aquí lo tenéis así ha quedado final he retirado los paneles antiguos y he puesto los nuevos ya tiene unos problemas grandiosos porque porque os acordáis que yo la estructura bueno la tenía embutida en estas barras los paneles estaban metidos de aquí a aquí tenían dos metros de largo pero qué es lo que pasa que estos son más largos y entonces no entran ahí y como no entran como lo haces como la tornilla es aquí y van a estar aquí entonces al principio pensamos vamos a girar y vamos a poner los ángulos estos que hay había de dos vale estos eran para dos esos grises y lo ponemos del revés y bueno sujetamos la barra de abajo y está pero claro está grande no lo podías hacer porque tiene esta barra aquí abajo al final pues nada yo he estado por poner diez paneles entonces tengo cinco orientados al sur que son estos de aquí y otros cinco orientados al suroeste porque porque así el sol de la tarde pues me da me cogen aquellos también los de la última hora de la tarde madre mía es como pega el sol y entonces pues hemos quitado las barras las hemos alargado porque claro no llegaba no la enseñar hemos alargado la barra básicamente con dos tornillacos ahí y se ha alargado se ha quitado os acordáis que el cable me pasaba por estos agujerillos y me decía y no lo pases por alguien como tal no sé qué y tal bueno hemos sacado el cable nos falta por recoger el cable cable antiguo que hay aquí y este soporte pues claro no me llega de largo aquí teníamos cuatro entonces digo bueno pues puedo conectar cuatro y de aquí cuatro no voy a poner cinco porque este soporte no me llega pues bueno a final de octavo poner dos escuadras aquí le he metido uno un tornillo y está pues está aquí apoyada en el suelo hasta que prolongue un poquito el el soporte y vaya para allá así que nada de momento pues ahí está ahora mismo están produciendo unos cuatro mil vatios más o menos así que genial mira va muy bien y ahora esta estructura aquí el dilema ahora que hago yo con esta estructura porque esto tiene dos metros de ancho por seis metros de largo y es una pena una estructura que básicamente levantas aquí se mantiene de pie de con las barras estas pues dejarla se las perder y lo que estoy pensando yo si no se podía fabricar algo con ella un autobús no sé darme ideas no sé qué se os ocurre a vosotros que podría hacer con estas barras para que se tienen que poder aprovechar a ver si me dais alguna idea por ahí en los comentarios y y nada hay un abracito por ahí tengo el guardián del bus madre mía qué calor hace pero ahora ahora sí ahora ya con cuatro mil unos cuatro mil seiscientos vatios que cogen las placas son paneles de 565 pero real real me está dando cuatro mil 4600 vatios más o menos 4600 los 10 paneles así que pues oye muy bien chicos decirme a ver qué hago con esos hierros no me digáis tirar a la chatarrería porque eso ahorraros el comentario aquí hay que reciclar a ver qué idea me dais por ahí un abrazo a todos pasarlo bien seguimos aquí en el rancho